¿Qué onda mis capullitos, mis marianochos? Pues estoy en Nueva Orleans, miren qué bonito, voy a pasar ahorita por un City Tour Pero ¿con quién creen que coincidí? Con una persona que es cuate, que lo quiero mucho Tiene como una doble personalidad, mi querido Alex Montier No sé a qué te refieres con eso de doble personalidad La verdad es que no tengo idea de a qué te refieres Mariana Ochoa Pero me da gusto que la vida nos ponga en este camino Y vamos a tomar, es mi primera vez en Nueva Orleans Entonces, ¿por qué no? Vamos a tomar un turncito, ¿no? ¿Qué onda mis capullitos, mis marianochos? Pues estoy muy emocionada porque el día de hoy les tengo una gran sorpresa Una gran colaboración, de verdad que hay cosas que son de Dios Esto se me dio de una manera espectacular Porque andaba yo en la ciudad de Nueva Orleans Que fui a mi expo anual de disfraces Ya ven que les traigo todas las novedades Y todo para que en octubre pues tengan los mejores disfraces en disfraces de peli Pero el chiste es que me encontré a mi querido Alex Montier La verdad muy agradecida porque aceptó hacer esta colaboración en una tardecita que tuvo el también libre Y bueno, total, tomamos el touribus, platicamos Y esto fue lo que pasó ¡Gracias Alex! ¡Gracias Alex! Aquí en la madera Este sí Dice que por favor tengas cuidado porque no puedes salir del camión Que no corres, no empujas, no grites Voy a tratar de portarme bien Está empezando a llover cañón Nos vamos a tener que meter Yo decía, ¿por qué no se pasan hacia adelante? Porque yo sí era la inteligente ¡Ay! Se levantó el techito ¡Me está cayendo todo! ¡Vamos de pa allá! O sea, me alaciado perfecto, ya vale o borro, no importa Ya, el frizz Yo sé de esas cosas de mujeres Y tu comentario en mi Instagram Porque puse si les gustaba más el pelo largo o el pelo corto Pusiste que largo Extraño mi pelito largo, no te creas Me cayó bien el cambio de look Pero sí se extraña así la ondita Pero fue por una buena causa, ¿no? Exactamente Pues después de que me agarró la lluvia en el camión Este Alex desapareció Me bajé aquí en el mercado de pulgas O sea, hace el flea market ¿Quién creen que se me apareció? ¡El Inch Scorpio! ¡Pucha en el estuche! Bienvenido a mis territorios, Mariana Por yo, Lolochoa Mira, aquí puedes comprar cualquier cantidad de... Mira, tienes máscaras gays Por si necesitas Es una de hombres Bueno, no, esta es mi jeta A ver, si tuvieras que ser un personaje de mí Ayúdame a escoger algo Vamos a ser un personaje hoy Mira, tienes que enmascarar Como la mitad de la jeta, por ejemplo Como fantasma de la ópera Exactamente O como una pinche gatita, ¿sí? O como una pinche pantera ¿Qué prefieres? ¿Una gatita o una pantera? Ay, pues depende Es que luego se malinterpreta Porque si luego las panteras están... O sea, que están más gatas que las gatas, ¿no? Entonces... A ver, déjame ver cómo me ve No mames, piche Aquí está, escorpión bronceado Mira, por acá hay unas muy emplumadas También podría ser algo así más coquetón Más... Más jota Para mí, mira Ahí está Ahí está Para tus amigos, los cantantes esos Que son mis mariposones Para piche Oscar Que es de closet Para Larry Que es de closet Llévales de estas De las azules Para que por lo menos sea del color de niño, ¿no? Exactamente Sí, para que ya digan No, no es tan foto Nada más mi vestuario es foto Pero mi... Mi máscara no ¿Por qué se visten como putos todos Cuando se suben al escenario? Y luego el Oscar con ese cuerpecito así como de... Como de gay de la zona rosa Pues no mames No, ese Oscar está muy flaco, ya Lo tenemos que poner aquí Que engorde pierna, el abdomen ¿No me quieres poner un collarcito? ¿Qué significa cuando te ponen collarcito? ¿Qué quieres así? Que quieren sexo, ¿no? Que quieren algo Cuando usas colores para Mardi Gras ¿Qué significa? Dice que no estoy chingando Que no quiero salir en el video Exacto Está más barata Ay, pinche Ay, mira, me veo bien de gatita Me combina, ¿eh? Suéltatela Ay Así te cae a agarrar Este es como... Como de gatito de la suelta así Que mueve la patita así El otro se ve más... La plateada Más pervertida Oye, ¿y por qué es escorpión dorado Y usas una máscara azul? Es que tienes que preguntar ¿Escorpión dorado de dónde? ¿Dorado de dónde? Déjame tu mamar No, no, no Déjame tu mamarro por atrás Está bien Esta es la adecuada para el día de hoy ¿Qué tal? Así los dos enmascarados No hay... No hay pie Déjame pagarle al mister Que ya se me fue Ahí está el tinlarín, le dicen La valió madre, perrón En la ciudad de Nueva Orleans La verdad es que hay mucha música Hay mucho color Hay mucha alegría Nos adelantamos un poco A las semanas del Mardigra Son en el mes de febrero Que se ponen espectaculares Las calles llenas La gente llena de collares De máscaras Hay un pasillo Una calle entera Que se llama Bourbon Street La gente se coloca De hecho en las terrazas Y a quien va pasando Y que les gusta Les avientan collares Y dicen que hasta enseñan así Que se levantan las blusas Las chavas Como ven Bien locochones Pero no nos tocó Vivir eso Usted que está Estaba viendo Que Mariana me lo puso Y la tengo que besar ahora De estas que usaban Nuestros pinches abuelitos Tenemos bonitas carteras culeras Para los pasaportes Bruja azteca Bruja maya Bruja de Nueva Orleans Bruja chopper Si quieres volverte rapera El blim blim Ya, pues le hagan Sus canciones reggaetoneras ¿Tú crees? Sí, ya Que la gente le va a gustar El reggaeton ¿Vienen OV7? Es un pedazo de caca Por ejemplo También venden ¿Qué es esto? ¿Qué es taca? ¿Ah? Manualidades Ay, no Te diría que le llevo Una valentina Pero ya Está muy consentida En este viaje No le voy a llevarla No la consientas tanto Con ese tipo de cosas Porque se va a malacostumbrar Va a decir Ay, mi mamá siempre viene de espléndida Regalame No, mi muñecos Te trapo Por si quieres regresar A los ochentas Como tu mamá Luego Yo tengo mamá O sea, ¿en serio la gente compra esto? Cabezas de cocodrilo A 13 dólares La cabeza de cocodrilo A 13 dólares No, a mí me regalan eso Y yo creo que me hicieron brujería O algo así ¿Qué asco? A un amigo que tengo Le van a gustar A un amigo que tengo le van a gustar Mira, ay, ay, ay También patas de cocodrilo No No me hiciste Son de vudú No mames Ay, no mames Han made vudú dolls Son muñecos No, acá están las No Ah, claro Porque aquí además Es la cuna del vudú No, mamá Hay alguien que te caiga mal Así como para llevarnos uno Y Mira, ahí de Batman No, no, a esto sí no le entro Está cagado Porque aquí nadie me ve raro Porque traigo La cara rara Sí Como traigo la cara rara Dicen Ah, es máscara No, soy un dios Así es mi jeta Mira, nada más No, bueno Es como Cyrano de Bergerac Esa cosa No, güey Es como No A ver, ¿cuál llevan? Esta, güey Que tiene como Como música La rinchuqueta Se llaman Son como Cascabelitos, ¿no? Pero estoy diciendo De las notas musicales Mariana Luego te voy a enseñar De la música Como siempre hace Playback Mariana Pues no Mira lo que está diciendo De mí ¿Cómo le dices A los piches Tus suscriptores? Marianochos Marianochos No mames Marianochos ¿Por qué Marianochos? Pues les decía Capullos De cariño ¿Por qué capullos? Porque así me dice Una amiga mía Capullitos ¿Quién te dice así? ¿Quién te odia tanto? Miau ¿Qué te gustó, verdad? Resulta que una borleans De las comidas más típicas Así como algo completamente normal Es comer cocodrilo Cola de cocodrilo Así que tuvimos que probar A ver a qué sabía esto ¿A qué saben? A pollo ¿A pollo? A pollo Este es el lagarto Cola de cocodrilo ¿Qué tal? ¿Sabe como a pollo? ¿Pero más saladito? ¿O será que está frito? Como picozón Como pollo picozón Como spicy Como pollo Un poquito pasado de días Muy bonito tu clima Qué bueno que me traes Estas pinches ciudades Deprimentes Este es un cafecito Muy clásico Que se llama Café Dumont Y ahorita estamos caminando Hacia el mirador más famoso Si no es que es el único No lo sé Que da hacia el río Así que nos vamos a tomar La foto clásica A huevo Vamos a tomar la foto A mí no me han enseñado chichis todavía Tú me prometiste Que iban a enseñarme Mucha gente La chicha Me equivoqué De la fecha del Mardi Gras Yo tampoco veo A estas chavas Llenas de collares Que se suben a la playera Y dicen ¡Uuuu! Hombre Tu pinche mirador Está bien chingón Con una pinche lona ¿Qué onda con la lona? Están construyendo No Pero mira Te ponen la pinche foto Para que te lo imagines Cómo se va a ver un día Exacto Así se va a ver En un futuro Pero en realidad Ahorita se ve Así de culero Así se ve Expectativa contra realidad El monumento A no sé de qué es El monumento al cañón ¿No? Está cañón Que también ya corrieron Ya Dile trabajo ¿Por qué no metes a Jordi Rosado A la gira de los 90? Ya que lo corrieron Igual que ustedes La gira de desempleo Exactamente No puedes ver esto Te van a censurar Mensurado Te lo va a desmonetizar No me toques Ando chido Esta te combina A huevo Mira Mis colores Eso De pedo No mames Esas cosas del diablo Ya ¿Cuántas de estas cosas Estarán malditas? Si las tocas Te da la maldición La santa muerde Tócala Tócala Un mandil Le compramos un mandil Al escorpión Para que anda de mandilón No Yo que voy a ser mandilón Pendejos Los que se casan Los que tienen hijos Esas estupideces Yo soy un alma libre Lluvia nomas vino Los mojó Y se fue En algunos lugares La espantapendejos Es que sabían que venías No me espantó Aquí estoy Al ratito Que caiga la noche Vamos a ir a unos Pinches table dance Está Bourbon Street Que es muy conocida Y es toda la calle De ¿Y ahí hay perras? Si quieren ver así Contenido más Pinche extremo Vayan a mi canal Voy a hacer a Mariana Ochoa Que se curta así Chingona Al final del día Pasamos padrísimo Nos divertimos mucho Paseamos, caminamos Regresamos el touribus De regreso Pero yo no me quería Quedar con las ganas Hay una parte En este canal Que ustedes me han permitido Que sea un éxito Que es cuando entrevisto A las personas Y hablan desde su corazón Entonces le quise preguntar Varias cosas A mi querido Alex Montiel Porque Pues la gente piensa Que este éxito Que tienen estos youtubers Que empezaron Desde hace tantos Tantos años Siete, ocho, diez Pues es de la noche A la mañana ¿No? Y pues no No, 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 no Aquí les muestro Lo que Alex me contesta Para mi es un placer Encontrarme con Alex Montiel Mucho más conocido Como escorpión dorado Pero detrás de ese personaje Hay un chavo inteligente Que ha sabido Posicionar a ese escorpión mexicano Ganarse los corazones De millones de personas ¿En qué momento Creaste este personaje? Siento que Siento que todos los procesos Que vivimos cada uno De nosotros En lo personal Y en lo profesional Se va construyendo Durante muchísimos años Y llega un timing Perfecto Para que En tal año En tal lugar En tal plataforma En tal video Exacto Se logre eso Pero Te comentaba esa frase ¿No? El éxito de la noche A la mañana Tarda 10 años ¿No? 10 años Yo estuve Desde hace muchísimo tiempo Dándole En los medios tradicionales Antes de estar Como en los medios Pudiendo tener Como una remuneración económica Estuve mucho tiempo Sin cobrar Solo peso El punto es que Estuve buscando La forma de Llegar a muchas personas Y de comunicar Que eso es lo que A mí me gusta Y lo encontré A través del humor Desde hace muchísimo tiempo He estado como En diferentes temas ¿No? En el rollo del cine De la política Del deporte Del espectáculo Pero todo Con una sátira Con un humor Implícito Y ese camino Encontré Entonces Dentro de ese Amplio camino Que tiene que ver Con el humor El darle la vuelta El ser un poquito Inreverente Pues me topé Con esta realidad Que son los haters Ya en las redes sociales Y a través de Todos los comentarios Que le hacían En un inicio A mi hermano A Whatever Tomorrow Los caricaturizamos Creé este personaje Para hacer al Esculpeón dorado Que lo reventaba En todo lo que decía Una y otra vez Nada le parecía Y las cosas fueron mutando Y de ahí para el real La gente Adoptó al personaje Tuvo como Al principio Un rollo de gusto culposo Y se ha ido Desarrollando Por muchas partes No solamente En la parte de haters Sino En la parte altruista En la parte De decir Lo que los demás No se atreven a decir Obviamente yo cuando Hacía ese personaje Al principio Yo tenía Trabajo En los medios Tradicionales Entonces Estaba totalmente Absorbido En esa parte Hasta que Le apostamos A irnos con todo Al rollo del internet Le abrí el canal Al escorpión Y ya sacamos Cada video Cada semana Y ahora son Dos videos Cada semana Esto de mitos Y realidades De que ya Los youtubers Que tienen tantos millones Con alguno Te llevas mal Alguno odias Alguno te echa Una mala onda No eres monedita De oro Para caerle bien A todos Seguramente Hay algunas personas Que no les gusta Mi trabajo Pero Con las personas Que constantemente Tengo Trato Gracias a Dios Eso siempre digo Que gracias a Dios Me pone A personas Como muy Muy buena vibra Y me llevo Muy chido Con los que tengo Que convivir Y ya después En este Digamos que Camino de vida Te empiezas a topar Con personas Que nunca habías visto Y gente De todas las edades De todos los estilos Que habla De todos los tipos De temas Que te puedas imaginar Y me ponen El camino Diosito Cosas Y personas bien chidas Como tú Por ejemplo Y hoy Nos convertimos En alguna especie De compañeros de vida Junto con toda esta banda Que hace Tutoriales Política Deporte Comedia Todo ¿No? Te decía Inviertes en un proyecto Y ese chino te salió Inviertes en un segundo proyecto Y chino te salió ¿Tú imaginaste Que con Escorpión Dorado O como Alex Motiel Llegaras a los países Que has llegado? Pues fíjate que Yo nunca fui una persona Tan viajera O sea Ni siquiera En el interior de México ¿No? Hasta que me pasó YouTube Las circunstancias Me han llevado A visitar Lugares como Singapur Dublín Londres Ámsterdam Hamburgo Nunca imaginé Y nunca planeé Ir Pero que Por el trabajo Me han invitado He ido a los Juegos Olímpicos De Londres De ahí nos pasamos A París Hago entrevistas A lo largo y ancho Del mundo Y aprovecho Cuando voy a hacer Entrevistas de cine Aprovecho para hacer Cosas del Scorpio Una parte que Mucha gente ya conoce De Alex Pero mucha Estoy segura que Todavía no la conocen Y la pueden descubrir Lo cinéfilo Que es El buen crítico que es Es un don nato Que te gusta Porque te gusta el cine Toda la vida Los conoces toda la vida Y la película Te haya gustado No tienes el don De darle la vuelta Y entrevistarlos Con otras cosas Si es necesario Tienes 5 minutos Para entrevistarlos ¿Tú hiciste alguna vez? Me tocó ir con Orlando Blume Piratas del Caribe Con TVA Con cronómetro en mano Te están midiendo el tiempo En los que lo estás entrevistando Te dicen 2 minutos Un minuto Y te dicen corte En 5 minutos Tienes que sacar Una entrevista ¿Cuál es la pregunta Más tonta Que le has hecho A alguien decir? Así que Que te hayan hecho Una cara Por favor Te debes acordar Cuando inicié A mí se me hacía Muy original O se me hacía Como una parte Muy humana Y muy mexicana De preguntarle Sobre la comida Pero Hoy se ha convertido En el cliché De la pregunta tonta ¿Has comido tacos? Y yo lo veo En perspectiva Y ahora cuando veo Que lo hacen mucho Digo madres A mejor Quiero pensar Que cuando yo lo hice La primera vez Hace 6 años Era originalón Y chistosón Pero ahora lo hacen Muchas personas Entonces es lo que Puedes preguntar ¿Te gusta la comida mexicana? No mames O sea Tienes 5 minutos No gastes Una pregunta En eso ¿Tú cuál consideras Que es el éxito Del trabajo Que elijamos O lo que decidamos hacer? Ser muy honestos Con nosotros mismos Saber Si tienes talento Para tal o cual cosa No importa Para qué seas A mí me encanta La música Siento que Doy buenos gritos Soy entonadón Pero Estoy negado Para los instrumentos No tengo esa habilidad Entonces te tienes que dar cuenta Y ser honesto contigo De para qué eres mejor Y donde tengas más posibilidades De desarrollar tu vida profesional Ahí dale E inviértele tiempo Y tiempo no son horas Ni meses O sea Son años Se puede traducir En el éxito Y va a llegar A diferentes tiempos A lo mejor A ti te llega muy rápido Bueno Agradecele al destino Y adiós Y regresale el favor Con buen karma O a lo mejor Te tardas Y entonces tienes que estar Trabajando para llegar Un día En cuestión de redes sociales Si todos pudieran ser Germán O Yuya O whatever Y tener Dos segundos Diez millones de suscriptores Pues habría Cuarenta y cinco de esos Miles de esos No todos pueden ser así No todos tienen Esa oportunidad De conectar tan rápido O de que las circunstancias Sean Las Las favorables Para que se suceda Para que pase Hay personas Que tenemos que trabajar mucho Yo cuando inicié Mi carrera No existía YouTube A lo mejor Si hubiera tenido Esa plataforma Desde el principio Me hubiera tardado menos No sé Pero con las Herramientas Que se presentaron Es con lo que Tuve que trabajar Entonces Que sean constantes Y que sean muy honestos Con ellos Los niños Alex Pues te quiero agradecer Me encanta el ser humano Que eres Un gran amigo Y además de todo Eres una persona Que no se rinde A pesar de tener Ya el éxito Que estás Ahí le sigues dando Sigues viendo Cómo dar la vuelta Cómo innovar Gracias por ser Un maestro De alguna manera Y pues por brindarnos Un pedacito De tu corazón De tu persona Gran papá Gran esposo Y pues gran compañero También Es un honor Que me des la oportunidad De platicar contigo Y que padre Que estás haciendo esto Y lo estás haciendo Con tanta pasión Y con tanto esfuerzo Te deseo Lo mejor del mundo Lo que yo te pueda ayudar Y seguramente Mucha gente Que te está viendo Te va a apoyar Y aquí seguimos Nos vamos a seguir Encontrando seguramente A divertirnos ya dicho Y Alex Muchas gracias Tenemos contenido Para todas Para todos los gustos Y para todas ustedes Exactamente ¡Los queremos! Bye bye Todos mis capullos Mis marianochos Si les gustó este video Dale like Compártelo ¿Te imaginabas Que así fuera Alex Montiel Detrás del escorpión dorado? Escribe aquí tus comments Creo que es un personaje Muy interesante Pero como Alex Montiel Y como crítico de cine Y además Como estas loqueras Que hace con el escorpión ¿No? Pero Escorpión Gracias Eres mi Dios Eres mi Dios Dale like a este video Suscríbete En el canal Y compártelo Si te gustó ¡Los quiero capullos! 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 ¡Los quiero capullos!